Y esto es para Lady Gaga y Cristina Aguilera, de Comiga, la iglesia del oriente. ¡Qué bonito es estar en la fiesta, Flo! Yo estoy aquí, te veo aquí, y mi intimidad miro abajo. Tú te acercas y me dices que es una chica hermosa como tú aquí. Date placer, no placer con mi cuerpo, date placer. No, no, no pares, date placer, no placer con mi cuerpo, date placer, no placer con mi cuerpo. Soy la mejor, voy a enseñarte, si quieres saber ya pregúntame. Date placer, no placer con mi cuerpo, pero no eres mi dueño. No voy a placer, ni voy a cocinar bien, date placer con mi cuerpo. No soy dulce y tienta, ni dulce y mi sienta, date placer con mi cuerpo. Uh, mírame, soy verdad, mi amiga, la tigresa y yo, vamos a buscar un hombre que no teme hacernos temblar de placer. Date placer, no placer con mi cuerpo, date placer, no, no, no pares. Date placer, no placer con mi cuerpo, date placer, no placer con mi cuerpo. Soy la mejor, voy a enseñarte, si quieres saber ya pregúntame. Date placer, no placer con mi cuerpo, pero no eres mi dueño. No voy a planchar, ni voy a cocinar bien, date placer con mi cuerpo. No soy dulce y tienta, ni dulce y mi sienta, date placer con mi cuerpo. Rico pa' ti. A veces sueño que voy a entregarte el corazón, pero al despertar quiero olvidar esas ilusiones que no son reales. Yo soy madurita, pero estoy muy rica, date placer con mi cuerpo. Yo soy bien caliente, sé que lo presientes, dale, 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 dale con mi cuerpo, date placer con mi cuerpo. Ay, papito, llévanos a las dos de la mano así. Rico pa' ti. Rico pa' ti. Gracias por ver el video.